Todo ideal humano es como una flecha tendida hacia su centro, firmemente tendida hacia su centro y a veces para llegar a destino la flecha tarda mucho tiempo. Varias vidas y a veces varias muertes, va pasando de vida y muertes a vidas y muertes. La esperanza está en sostener su vuelo entre tantos y eso es lo que tratamos de hacer nosotros. Bajo la cruz del asfalto, yace la pampa dormida. Torreones de cielos altos, capa en su huella escondida. Tiende su falda en la orilla, sobre la plata del río. Y la atraviesan las villas de Yuyal y Pobrerío. Apaga su voz secreta, el estrépito en el aire. Se velan sus lunas quietas, con la luz de Buenos Aires. Pero allí está su latido, en la historia de su nombre. Tropel de malonecidos, de batallas y de hombres. Retumbo sordo de cascos, sombra de potros perdidos. Gestas de muertos, gestas de muertos, gestas de tiempos vencidos. Pero en la verde gramilla, que entre grietas se abre paso. En ese verde pedazo, está la pampa escondida. En ese verde pedazo, está la pampa escondida. 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 Gracias.